Yeah, 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 oh Manuel Díaz Quizá de repente llegué a ti Y así de rápido me alejé Estoy arrepentido de mi error Y sé que fui ese hombre que una vez lastimó tu amor Hoy estoy aquí buscándote queriendo recuperar la flor Ese que un día regué y lo olvidé por un descuido se marchitó Y no sabes lo arrepentido que me siento, el conquistado Te extraño, no tenerte me hace daño Ha pasado más de un año y no te he vuelto a ver Te extraño, no tenerte me hace daño Ha pasado más de un año y no te he vuelto a ver Javi Music, Feni La Maravilla, Antonio Sandoval Oye bola y los 15 pa' cuándo Me la oportunidad, voy a demostrarte Que te amo de verdad Y no voy a defraudarte Me la oportunidad, voy a demostrarte Que te amo de verdad Y no voy a demostrarte Y no voy a defraudarte Te extraño, no tenerte me hace daño Ha pasado más de un año y no te he vuelto a ver Estelar Music, aquí estoy yo, Manuel Díaz Ey, 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 dice que ven, retrocedamos el tiempo Volvamos a hacer el intento Empecemos de cero Empecemos de cero Ey, 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 dice que ven, retrocedamos el tiempo Volvamos a hacer el intento Empecemos de cero Empecemos de cero Empecemos de cero Empecemos de cero Y ven que no te voy a fallar Échate pa' acá Que yo te voy a amar Y ven que no te voy a fallar Te voy a demostrar Te lo voy a demostrar Que me produce Ey, 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 dice que ven, retrocedamos el tiempo Volvamos a hacer el intento Empecemos de cero Empecemos de cero Ey, 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 dice que ven, retrocedamos el tiempo Volvamos a hacer el intento Empecemos de cero Empecemos de cero Y ven que no te voy a fallar Échate pa' acá Que yo te voy a amar Y ven que no te voy a fallar Te voy a demostrar Te lo voy a demostrar